¡Crisis! Dicen que ya ando bien mal Y los cuentos me tienen miedo Dicen que ya ando bien mal Contigo la paso muy bien Dile a tu novio que te apague el cel Nos encerramos, la pasamos al cien No copa droga pa' sentirse bien Mirando las nubes y el cielo Gritando en la distancia mero Pero ya no quiero más sexo Yo solo quiero brillar Cogerme a la madre de amigo Lo siento pero ella sola va a llamar Las nubes y el cielo yo te hago tocar La noche conmigo tú vas a disfrutar Se pone villaca cuando prende el vlog Cuando yo le bailo se pierde el control Con una pastilla nos pusimos fot Para que lo sepan nos fuimos los dos Mira como se me queda viendo Bailando hizo que me quedara pensando y sonriendo Quien loco bien, loco bien, loco bien Covien atravesao Quien loco bien sae Covien tiene miedo Dicen que ya ando bien mal Las tracas, las tracas, las tracas Las tracas que trae vienen pingao Quien loco bien, loco bien, loco bien Loco bien atravesao Quien loco bien sae Covien tiene miedo Dicen que ya ando bien mal Mi loco bien psycho me tiene miedo, dice que ya ando bien mal Mi loco bien psycho me tiene miedo, dice que ya ando bien mal Gracias por ver el video